¡Hola! ¡Hola! El video de las ideas de regalo para bebés y toddlers, pero no pudo pasar porque eso iba a ser un video super largo y Lorenzo estaba super largo. Bueno, ha sido ahí un desastre. Y yo no sé si a ustedes les pasa, las que son stay at home moms, que están con su bebé 24-7, que los días que básicamente no haces nada porque lo que haces es estar sentada cuddling y abrazando a tu bebé, es los días que más uno se cansa. Yo me siento super cansada física, mental, emocionalmente hoy, y es porque literalmente llevo el día sentada tratando de tranquilizar y calmar a Lorenzo, que no le he hecho la culpa a mí, no me molesta y al contrario, me encanta cuddling con él, pero como que esos días uno se cansa un montón. La casa está hecha de un desastre en la sala. ¿Qué es lo que pasa? Ahí está pues. Se ve suave. Pues me voy a hacer un café ahora, prendí mi difusor a ver si... Tens, ¿quieren bailar? Pongo la música ahora. Prendí el difusor ahora A ver si cogemos como un espíritu nuevo Y Este Tenía música de navidad puesta Por eso Sebastián dice que wants to dance A ver si nos motivamos a bailar y que se yo Y a ver si Este día mejora y puedo hacer Algunas de las cosas que tenía planeadas Hacer, le voy a hacer un mini haul De Young Living Estas fueron las cosas que yo compré el día de Black Friday Que esperaba el Black Friday para comprarla Y ninguna de las cosas que tenía en mi lista Estaban especiales pero No importa, les voy a enseñar Hay dos que son unos regalitos Pero Anyways Compré dos del Christmas Spirit Y uno va a ser para mi hermano Y la esposa y uno va a ser para mami Que mami no tiene difusor de Young Living Ni nada todavía, pero Yo de cumpleaños le compré Un difusor, el difusor de Target Que es el mismo que yo tengo en el cuarto de nosotros Y todavía yo soy la peor, no solo enviado Entonces este Porque ella tiene Tiene un aceite de limón de Young Living Que le enviaron este Que Yamilka, la misma muchacha Que me envió a mi El primero Si saben la historia Este mami tiene una muestra de esa Entonces No tiene difusor Entonces le compré el difusor Y quise comprarle este De Christmas Spirit No me compré este De Christmas Spirit Para mi Porque yo vi que decía Que el límite era dos Pero después reaccioné Que el límite era dos Para las cosas que estaban En especial de Black Friday Pero yo principalmente Hice la orden Porque yo quería comprar este Que es el de Copa Iba Que es el que se utiliza Mucho Como tópico Para Los bebés que están Teething Y Lorenzo está en esa etapa Que está teething Este Le voy a mandar A ordenar Pero yo creo que eso va a ser Uno de sus Regalos de Santa El Amber Tiddy Necklace Que saben que Sebastián Tenía uno Y eso es una de mis cosas Top Para que yo tenía Para Sebastián Y no sé por qué No lo he ordenado Para Lorenzo El de Sebastián Fue que un día Sebastián lo tiró Por la bañera Y se fue por el train Y así se perdió Pero este Uno lo mezcla Con aceite De coco Este Y le hace como Pues como un aceitito Para aplicárselo Se lo puede aplicar En los gums Este Usa con aceite de coco Para diluirlo Se le aplica Alrededor aquí Del área de la boca Y eso ayuda A reducir la inflamación Y todas las personas Que he visto Que lo utilizan así Le ha resultado Excelente Entonces Me mandé A Ordené este Ellos tienen una línea Que se llama Kid Scents Que son Este Los aceites Diseñados Específicamente Para niños Y estos Usualmente Vienen en el kit Del búho Que es un difusor Súper bello Este Yo eventualmente Creo que voy a ordenar Ese difusor Para Para ellos Este Para distribuirlo Entre ellos dos Pero Pues ellos tienen una línea Que es específicamente Para niños Entonces me pedí este Que se llama Sniffle Ease Que es como para Cuando los niños Tienen congestión Cuando los niños Tienen congestión Y eso Este Para ponerlo En el En el difusor Dice que estos Que son de la línea Kid Scents No tienen que ser Diluidos Para niños De dos años En adelante Pero De todas formas Este Si lo quiero utilizar Con Lorenzo Pues lo Lo diluyo Con el aceite de coco Con aceite de almendra Con el que sea El aceite que tú uses Como Lo que le llaman Carrier oil Y Pues lo ordené Y este también Se puede poner En difusor Como para ayudarlos A ellos Cuando Estén enfermos No que están enfermos No congestionados Pero lo quiero tener En forma preventiva Y tenerlo listo ya Por si en algún momento Se me enferman Aunque gracias a Dios Desde que estoy con los aceites Y le hago con su aceitito De limón Y todo eso No se me han enfermado Que eso me tiene Súper feliz Y usualmente Para esta época Sebastián siempre se enfermaba Usted ve esa montaña de ropa Literal Todo eso es ropa mía Ropa de años Y años y años Desde antes de yo tener A los nenes Que al fin Me decidí Meterme al closet Y probarme las cosas Y nada de eso me sirve Literal Me quedé básicamente Sin ropa Vamos a ir ahora A ver que consigo Porque yo llevaba tiempo Diciéndome Métete al closet Y checa la ropa Métete al closet Y checa la ropa Y hoy al fin Me decidí hacerlo Y no lo había hecho La cama está sin sabana Porque tengo aquí la sabana Para poderle sabana limpia Este Porque emocionalmente Para uno Es difícil Este Cuando uno está Como dicen Struggling Con Pues Después de los embarazos Y eso Y ahora estoy Mal Ansiosa Porque me Tengo que Medir ropa Y Pues Ustedes saben Ustedes me entienden Voy a echar todo eso En una bolsa Para llevarlo A donar Esta me gusta El estilo Pero me queda Demasiado grande Y no la tienen Es pequeña Esta No la voy a coger Bueno Ya llegamos Les voy a enseñar Lo que me compré Fuimos a All Navy Tengo este maquillaje Yo no sé qué me pasa Yo quiero estar Comprime Una máscara nueva Porque la máscara Como que ya está secándose Y se me hace Crumbs Y Se me riega Por todo El rededor De los ojos Pues vimos El Navy Conseguí Lo que pasa es lo que conseguí Este sweater Que es como Es como Bastante largo Y largo Es estilo Túnica Me llega Como a mitad De muslo Me gustó Un montón El color Este se ve Bien fino Y queda Bien bonito Cogí La blusa Esta Que les enseñé Que me enamoró Tanto Y tanto Y tanto Y esta la cogí Large Para que sea así Como que Oversize Yo no sé Se me hace tan difícil Conseguir ropa Y tuve una sesión De un vent Con Jonathan Después Y él me dice Tienes que dejar Ese complejo Porque tú te ves Súper bien Y Y todo eso Pero pues Yo estoy acomplejada Yo siempre he sido Una persona Un poquito Self-conscious Y Pues ahora Más que nunca Cogí estos pantalones Son como No son Leg Yo diría que son Les voy a decir Cómo se llama el estilo Son como si fueran Unos Stevie Se llama el estilo De Old Navy Y yo he tenido Estos pantalones Anteriormente Y me duraron Años Y años Y años Son como unos Leggings Pero son Súper Súper Gordos Que no Que no Es nada Citro Y nada Es como una tela De pantalón De vestir Pero El Entalle De un Legging No sé Si me Explico Bien Entonces Este Cogimos Las pijamas Que combinan Con las De los nenes Esta es la De Jonathan Este Él cogió La Esrácica Así Entonces Yo cogí Este estilo Que es el mismo Print Y es el mismo Print que la que Tienen Sevi Y Lorenzo Pero este Es estilo De mujer Un poquito Como más Pegadita Y Para no Verse Un poquito Más sexy No usar Los pantalones Esos tan Anchos Que Que no son Nada sexy Y entonces Este Mami me ha dado El dinero Para comprarle Para que John Se comprara Regalos De parte de ellos De Santa Claus Entonces John Escogió Un Un jacket Este Con este Dinero Y Tuvo que poner Solamente 3 dólares Con lo que ellos Le dieron Así que Salió Súper bien Con el jacket Que tiene Juri y todo Porque él no tiene Ni un solo jacket Que tenga gorro Y por dentro Es como Miren Tiene el shirt Para este Lining Y todo eso Y Eso compramos Yo necesitaba Más cosas Porque honestamente Ahora sí Con todo lo que salí Básicamente Casi no tengo ropa Pero este Tampoco quiero comprar A lo loco Quiero comprar cosas Que me gusten un montón Que me hagan sentirme Cómoda Que me hagan sentirme Un poco más segura De mí misma Y de cómo me veo Y Que sean cosas Que se sienten De buena calidad Porque no quiero Tener un closet Lleno Quiero tener Ciertas piezas Que se vean bien Que me queden bien Que sean duraderas Y para hacer un closet Ir poco a poco Haciendo un closet Un poco más Minimalista Y como No sé si han escuchado El método Capsule wardrobe Eso es algo Que tengo que estudiar más Pero Pues eso Este es lo que Quiero Quiero hacer Pero voy a recoger Esto un poco ahora Vestir esta cama Porque es súper Dale Ya llegamos Le di leche a Lorenzo Lo cambié Y lo acosté Y yo me estaba Bañando a Sebi ahora Para acostarlo también Good morning Ya el otro día Por la mañana Son las nueve Así que ya a Lorenzo Le toca hacer Su tummy time Voy a sacar Los mats Ahora Miren el regreso De juguetes Tiene aquí Ah miren a Charlie Hoy lo que está haciendo Sebi Le encantó Está ahí Dándole un ride A todos los juguetes Sebastián Sebastián juega Con estos juguetes Pero sabe que no puede Tocar a Charlie Entonces Sebastián Está desayunando Se está comiendo Una avena Con strawberries Mirenlo Y de eso Es que les quiero Hablar Les voy a decir ahora Ya Lorenzo Está haciendo Su tummy time Ay mamá Se va a sentar aquí Y con baby Y enzo Ay yo no sé Si les he enseñado En el blog Enseñado en Instagram Y en Facebook Pero ya Lorenzo Se sienta Les tengo que enseñar Pues lo que les quería decir Es que Saben que yo les había comentado Y si son nuevos por aquí O no nos recuerdan Antes Sebastián Antes de tener dos años Sebastián comía Absolutamente todo Él Lo que tú le pusieras En el plato Eso se comía Y a la vez que cumplió Dos años Fue como un switch Que cambió Y entonces Se puso bien mañoso Hay días que básicamente Ni quiere comer Que quiere pasar el día A líquido Y todo el mundo me ha dicho Que es una etapa Que no es mal Que eso le pasa A todos los toddlers Pero Lo que les quiero contar Es que Él había dejado De comer avena Como ha dejado De comer un montón De cosas Entonces Saben que yo había comprado La avena esta De los dinos Y esa avena Él se la estaba comiendo Súper bien Entonces Hace como dos o tres semanas Él tuvo una semana Que quería desayunar La avena Todos los días Y todos los días Cuando yo le preguntaba Me pedía avena Y un día Él me preguntó Y la avena Se había acabado La de dinos Entonces yo le dije Bueno No tenemos avena de dinos Pero hay avena Normal La avena que mamá y papá comen Le dije Entonces Le dije La quieres Te la hago Y me dijo que sí Y se la puse Y se la comió Y después de eso Ha comido avena Normal Como cuatro o cinco veces Y se la come completa Yo le hago Esa cantidad que vieron ahí Es como una taza Y escuchen Y todo Mirenlo ahí Comiendo Y se la come Completita Completita Y a veces uno Uno como padre Se frustra Pero si Uno intenta Así Con distintas cosas Y le busca la vuelta Poco a poco Uno va entrenándolos De nuevo A comer Y por lo menos En la historia De la avena Mamá Gano Gracias a Dios Ahora este Coma avena Que es un desayuno Bastante saludable Y yo se la doy Con su frutita Y se lo come Todito Todito Y pues por lo menos Sé que empieza Bien el día Aunque a veces Se hacía en desayuno Muy bien Y el resto del día Va Que quiere comer Menos Y menos Y menos Miren Ya se sienta Este Esta semana Estoy esperando Conseguir Sweet Potato Para empezarle Lo sólido Porque Aquí por Thanksgiving Este Se acabaron Los sweet potatoes Y hemos ido A un montón De supermercados Y no hay Pero miren Ya Ya se sienta Y este juguete Ellos Lo aman Los dos Este Sebastián Lo tiene hace tiempo Y ahora Lo saqué Más para Lorenzo Pero Sebastián También está Súper obsesionado Y lo estoy usando Para enseñarle Los animales Ahora en español A Sebastián Porque ya Él se lo sabe Todo en inglés Y ahora se lo estoy Enseñando En En español Vamos a ver Papi Ven acá Sebi Sebi Mira ¿Cómo se dice Bear en español? Bear ¿Cómo se dice Bear en español? Oso ¿Cómo se dice Frog en español? Aquí Frog ¿Cómo se dice En español? Dime ¿Cómo se dice Frog en español? Mingo Sa Saba Sapo ¿Cómo se dice Rabbit en español? Bunny Ok ¿Cómo se dice Bunny en español? Co Ojo No Co Cone Conejo ¿Cómo se dice Dog en español? Perro Perro ¿Cómo se dice Chicken en español? Coco No Po Pollo Pollo ¿Cómo se dice Green en español? Color green ¿Cómo se dice En español? Verde Verde ¿Cómo se dice Nose en español? Minas Nose Nose ¿Cómo se dice? Nariz Nariz ¿Cómo se dice Mouth en español? Boca Boca ¿Cómo se dice Tongue en español? Lengua ¿Cómo se dice Hand en español? Mano ¿Cómo se dice Bed en español? Cama Cama ¿Cómo se dice Eyes en español? Black No Eyes O Ojos 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 ¿Cómo se dice Pie en español? ¿Cómo se dice Feet en español? Pie 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 ¿Qué es tu nombre? Sebi Sebi ¿Pero qué es tu nombre full? Seba Sean Marco Papa Papa Sisi ¿Qué es tu nombre de mamá? Cassandra Cassandra ¿Qué es tu nombre de papá? John John ¿Qué es el nombre de papá? Bebe No, el nombre de papá No, el nombre de papá ¿Tu nombre de papá? Bebe Lo Lorenzo Lorenzo Bebe Mucha gente me ha preguntado Ahora que yo estoy diciendo Que ahora es que le estoy enseñando español Que porque yo No le hablaba español Y eso Porque yo quería que él dominara El inglés 100% primero Porque él tenía que aprender A Desenvolverse aquí Y aquí todo Donde vive Y todo el mundo donde vive Habla inglés Así que ya que tiene el inglés Completamente Para un niño de su edad Pues entonces Ahora está perfecto Para empezar a Aprender el español Y él entiende los dos Completamente Lo que pasa Que siempre prefería Hablar el inglés más Pero pues ahora Estoy haciendo énfasis Todos, todos Todos los días Todo lo que yo hago Todo lo que él y yo hablamos Yo se lo digo en inglés Y en español Y todo Me paso el día Preguntándole Haciéndole como quiz Todo, todo, todo El día Y así Estamos aprendiendo Como este vlog No tiene nada navideño Voy a hacer los adornos Del árbol de Lorenzo Ah, me estoy usando Los pedacitos Que me quedan de esto Como son tan pequeñitos Yo guardo Todos los pedacitos De papel Así que me sobran Estos de cuando yo hice Los dick holes De la pared Del cuarto de él Porque siempre Uno le encuentra Un uso A los pedazos De papel Que le sobran Entonces este Y voy a decorar El árbol Voy a poner Decorando El árbol de Lorenzo Aquí en el vlog Los piqué De ese tamaño Casi no se ven Para probarlos Con las bolitas Porque si ven Que las bolitas Son bien bien pequeñitas Miren Esas las rompió Sebastián Este Yo creo Que pueden ser Un poco más grandes Déjame ver Este El tamaño Está bien Pero yo creo Que los otros Si van a ser Perdón con esto Si yo creo Que los otros Van a ser Demasiado pequeños Ay Que emoción Miren Que belleza Las dejé así Voy a hacer Uno más grande Y uno más pequeño Para que no todas Se vean igual Miren Me encanta El De las iniciales Ahora voy a poner La La snitch Miren Música 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 Mírenlo ahí como quedó. Entonces en el tope le hice el Sorting Hat en cardstock de glitter dorado. Música Me encanta como se ve cuando Lorenzo se despierta del nada, entonces lo conecto y les enseño como se ve en su cuarto. ¡Ay, qué bello! Lo pondría yo en mi cuarto de tanto que me gusta. Miren eso. So cute. Música